Cuando te alado Siento muchas ganas de llorar Siento un gran deseo de gritar Lo que siento por ti Y buscarte cada día es mi pasión Con un canto que despote el corazón Es algo que yo siento dentro Que me está redargullando Que me llene, que me llame, que me lleve la oración Que me llene, que me llame, que me lleve la oración Quebrantame, quebrantame Ven y quita de mi vida lo que causa sin salida perdición Quebrantame, quebrantame Ven y sana mis heridas lo que quiero si mi vida es bendición Cuando te alado Siento muchas ganas de llorar Siento un gran deseo de gritar Lo que siento por ti Y buscarte cada día es mi pasión Con un canto que despote el corazón Es algo que yo siento dentro Que me está redargullando Que me llene, que me llame, que me lleve la oración Que me llene, que me llame, que me lleve la oración Quebrantame, quebrantame Ven y quita de mi vida lo que causa sin salida perdición Quebrantame, quebrantame Ven y sana mis heridas lo que quiero si mi vida es bendición Quebrantame, quebrantame Ven y quita de mi vida lo que causa sin salida perdición Quebrantame, quebrantame Ven y sana mis heridas lo que quiero si mi vida es bendición Ven y sana mis heridas lo que quiero si mi vida es bendición Gracias por ver el video